Gracias por ver el video Tu tiempo y el mío Hay una gran diferencia Entre tu tiempo y el mío El tuyo transcurre entre libros Se pierde por tu larga estantería Se deja llevar por el vaivén De las cenas programadas El mío, el mío en cambio Se lleva a cuestas La soledad se multiplica Cuando lo único que quieres Es evitarla Me dijiste adiós, gracias por todo Pero ahí te quedas Ahí es un sitio abstracto, diferente Mi sitio Fue una escalera que voló tres horas Una burbuja de aire cercando el estómago Me senté con los ojos callados Con la puerta entreabierta del corazón Los corazones Tienen la extraña costumbre De gritar y revolverse Cuando no están de acuerdo Hay una gran diferencia Entre tu tiempo y el mío Tú lo conviertes en algo Lo mueves de aquí para allá Juegas con él Para darle sentido El mío Simplemente Pasa Sin ti Aplausos 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 Muchísimas gracias Aplausos Aplausos